Crisis en UPyD por la propuesta de pacto con Ciudadanos que ha lanzado Francisco Sosa Wagner. El eurodiputado de UPyD planteó una coalición electoral con la formación de Albert Rivera y habló de prácticas autoritarias dentro de su partido. Esto ha provocado las críticas de Rosa Díez y de la diputada Irene Lozano, que ha llegado a decir que será difícil superar su meta. La diputada de UPyD en el Ozano cree que su compañero Sosa Wagner intenta desacreditar al partido y en esta carta, como ven, de título cariñoso, le dedica frases en un tono bien distinto. No te conoce ni el 12% de los españoles, tu campaña es la peor valorada o no va a resultar difícil que alguien te iguale en mezquindad. Críticas hacia el eurodiputado que llegan después de que esta semana escribiera el artículo con el que se desató la polémica. En él acusaba a su partido de utilizar prácticas autoritarias y de sectarismo y hacía una propuesta, que UPyD se una a Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, para ir juntos a las próximas elecciones. Es muy importante que los partidos políticos, aunque seamos pequeños, UPyD, Ciudadanos, nos unamos para ofrecer una alternativa creíble. Sus palabras han causado malestar dentro de UPyD, por las formas y por el contenido. Rosa Díez ayer mismo desmentía y calificaba de injustas las acusaciones de Wagner. Las formas son muy importantes y esta manera de expresar esa opinión me parece que es inaceptable. Me parece injusto, profundamente injusto, profundamente falso. Ciudadanos cree que el cabeza de lista de UPyD en Bruselas está siendo maltratado por su propio partido.